Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las novedades por parte de los supermercados Aldi a partir del 6 de octubre del año 2021 donde vamos a tener tres secciones que vamos a echar un vistazo, comenzamos con la primera sección de bazar que es la sección de homenaje cafetera térmica de filtro, marca Ambiano, no llega a los 30 euros, 3 años de garantía, capacidad aproximada de 1,2 litros, potencia 900 vatios, portafiltro intercambiable además de esta cafetera nos vamos a encontrar con distintos modelos de sartenes, comenzamos con esta que tiene un diámetro de 28 centímetros aunque veremos ahora otras de distinto diámetro más pequeñas, esta no llega a los 20 euros, apta para horno hasta 220 grados y esta y otras que vamos a ver son aptas también para cocina de inducción libre de PFOA, además es apta para lavajillas y no llega a los 20 euros pero luego tenemos estas otras que vamos a ver que es un pack o un set de dos unidades, mismos colores que las anteriores en color naranja o en color gris y que está rebajado un 16%, lo único que el diámetro es de 20 y 24 respectivamente apta para todo tipo de cocinas, apta para lavavajillas, disponible a partir de miércoles en los supermercados Aldi recordad que en Lidl en la sección de la página de Lidl España ha salido desde el lunes también algún artículo de cocina pues si os interesa comprarlo en la web online, ya sabemos que hay aniversario de Lidl que si superan los 51 gastos de envío son gratis esta otra sartén es un set de tres unidades, son tres años de garantía, tienen un diámetro de 18, 22 y 26 centímetros respectivamente y también son aptas para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción y no llega a los 20 euros además de estas sartenes nos vamos a encontrar con otros artículos de la sección de homenaje como un rascador para vitrocerámica no llega a los 2 euros, le tenemos de acero inoxidable pero también le tenemos de plástico y además nos incluye 4 cuchillas y compartimento para almacenar hay distintos modelos que no llegan a los 2 euros fiambreras de colores de distinta capacidad, es un set de 4 unidades, como veis en color azul, en color fusia pues no llega a los 6 euros, distintas capacidades y son además apilables de estas fiambreras de colores nos vamos al siguiente artículo que son fiambreras plegables estas fiambreras plegables pues no llega a los 7 euros y es un set de 2 o de 3 unidades de distinta capacidad desde medio litro a 750 mililitros válvula de salida de vapor resistente a temperaturas desde menos 40 grados hasta 120 grados y son aptas para microondas y para lavavajillas nos vamos a ensaladeras o cuencos, la unidad o el pack dependiendo al modelo pues no llega a los 4 euros estas ensaladeras o cuencos hay un pack de 3 de 17,2 x 17,2 x 7,2 cm y luego tenemos otras o la unidad pues al mismo precio, hay un pack hasta de 4 unidades de la ensaladera nos vamos a cubertería y nos iremos a la segunda sección de bazar que es una sección textil en el caso de esta cubertería nos indica los supermercados Aldi que es de acero inoxidable de alta calidad para 6 comensales son 30 unidades que no llega pues a los 20 euros y estará disponible este miércoles nos vamos a la segunda sección de bazar de los supermercados Aldi y se trata de la sección de textil esta manta reversible Teddy pues la tenemos disponible en distintos colores en antracita, en gris, en verde y en azul las medidas son de 150 x 200 cm y como veis la unidad pues no llega a los 20 euros pero además de esta manta de la marca Home Creation tenemos cojines estos cojines cuestan la unidad de 45 x 45 cm en distintos colores en color claro, gris o creoverde, antracita o azul pues 7,99 euros la unidad además de este cojín suave nos vamos al siguiente artículo que son protectores para sofá es un protector de una unidad no llega a los 10 euros de 165 x 179 cm y luego tenemos el protector de 55 x 64 protege de manchas, desgaste y pelo de animal hay tres colores en verde, en azul oscuro y en gris de este protector nos vamos al de dos plazas que sería este como quedaría a casi 12 euros tamaño del asiento de 114 x 64 centímetros y el tamaño de sofá sería de 224 x 179 disponible a partir de este miércoles por parte de aquí de este protector para sofá de dos plazas le tenemos de tres el de tres no llega a los 16 euros protege contra manchas, desgaste y pelo de animal del sofá sería de 280 x 179 y el asiento de 170 x 68 en distintos colores pues que nos llega a los 16 euros y de estos protectores nos damos alfombra de sisal de 70 x 130 centímetros que nos llega pues a los 20 euros material 100% sisal de fibra natural, parte inferior con látex, antideslizante, distintos colores color natural en color gris y de la alfombra de sisal nos vamos al siguiente artículo que sería de más de edredones pues nos vamos a encontrar con alfombras esta alfombra de 70 x 140 centímetros material 100% algodón boho no llega a los 10 euros y estará disponible también en la sección de bazar este miércoles en adri ahora sí que nos vamos a edredones en el caso del edredón de cuatro estaciones no llegaría a los 25 euros son dos edredones unidos mediante botones de clip el tamaño para cama individual de 135 x 200 centímetros de este edredón de cuatro estaciones nos vamos al siguiente artículo que es un edredón multiestación las medidas son un poco mayores son de 240 x 220 centímetros y no llega a los 35 euros siguiente artículo que nos vamos a encontrar de este edredón a un mantel de mesa mantel de mesa que no llega a los 20 euros este mantel de mesa tiene unas medidas de 160 x 270 centímetros repele manchas y líquidos y no llega a los 20 euros y ya terminamos y vamos a la última sección de bazar tenemos maniquí de planchado y secado pues que no llega a los 60 euros hace unas semanas tuvimos también la posibilidad de comprar en lidl este tipo de productos pues el de aldi cuesta casi 60 potencia 1250 vatios y nos dice que tiene un temporizador de unos 180 minutos tres años de garantía y nos vamos a la última sección de bazar que en la sección de bazar hogar tenemos una mesa plegable de pared que está rebajada un 14 por ciento esta sería la mesa que no cuesta no llega a los 60 euros rebajada un 14 por ciento con pizarra y tablón de corcho tamaño cerrada de esta mesa plegable de pared sería de 50 x 18,5 x 80 centímetros y está disponible en color blanco y estas son las próximas ofertas de la sección de bazar que comienzan desde el 6 de octubre del año 2021 no os olvidéis suscribiros o dar al like para apoyar un poquito al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!